Hola. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, yo estoy boludeando por el volumen. Ahí se te escucha, igual se te escucha re bien, que antes se te escuchaba. La parte de boludeando se escucha perfecto. Perfecto, genial. Se escucha lo importante, lo que tiene que escucharse. Claro. Por supuesto. Perfecto. ¿Te encargas de hacer todo el correspondiente spameo? Ahora va, ahora va. Ah, voy a hacer yo también spameo por algunos laditos, por algunos ladines. No me acordaba en qué número vamos de Es Viernes y tu nerdo lo sabe, así que lo dejé así. ¿Qué más te guste? 42. Es Viernes y tu nerdo no sabe el número 6213,14. El número está en tu corazón. Ah, está. Número I de imaginario. Para el día que hablemos un especial de matemática. El programa número imaginario. ¿Vamos a un especial de matemática? Sí, a pleno. No hay nada más nerdo que hablar sobre cosas... ¿Cómo se llama esto? Sobre cosas de matemática. Adiós. Sobre los números imaginarios. Hola, PamPamCat. PamPamCat. Hay como un... No me deja postear porque no estoy conectado a... A Twitch. Pero ya voy a tirar el Team Lino Democracia. Mirá como te quiero que antes de poner Team Pancho voy a postear un Team Lino Democracia. Team Lino. El Team Lino fue ganando a estos sin siquiera proponérselo. Bueno, no me estaría abriendo Telegram. Así que... Detalles. Yo tiré un poco de spamming. Spamming del bueno, ¿viste? El que es sano. ¿Cuál es el spamming sano? Ahí está. Ese. No sabés. No, ¿viste? Este... 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 Nada. Hoy... Hoy vamos a rantear. Hoy vamos a rantear. Mirá, me puse... Me puse una lucecita... Para qué... Para... No, para este lado. Una lucecita re-streamer. Tipo que estoy en la onda. Está cambiando de color. Me muero. ¿Viste? Sí, cambia de color. Sos re-influencer. Soy re-influencer. Tipo... Si... Si hay alguien que tiene una empresa de colchones, le puedo hacer propaganda. ¿Por qué? Porque eso lo hacen las influencers. Porque lo tiene ahí de fondo. Ah, quizás porque necesita un colchón. Este... Acá ya preguntan un poquito. Yo le hago propaganda a mi viejo que me hizo esta biblioteca. ¿Qué...? ¿La dibujé yo? Mi viejo me hizo la biblioteca. Vamos. El viejo de Agus. Muebles. Accesorios para el hogar. Situaciones de disfrute. El viejo de Agus. Capital Federal. ¿Y qué era lo que me estabas preguntando a mí? Que Ema... Emanuel Díaz Guerra pregunta por qué estás enojado. ¿Por qué no estoy enojado? O sea... Hulk se basó en mí. A futuro. Era como una predicción a futuro. Gracias, Pampano. Que se llama Agus. Creo que igual de la biblioteca le decían a Agus. Pero está bien. Está bien, Pancho. Me gusta la actitud. Llegando tarde a todos lados. Yo respondí antes. No dije nada, pero lo escribí. Na, 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 na. Está parado. Ok. Estamos bien. La biblioteca es más linda. Ya tenemos gente viendo. Ya está ahí. Sí, sí, sí. Tenemos la misma cantidad de... Tenemos siete personas mirándonos. Sí. Me sigo sorprendiendo que la gente nos viene a ver todas las semanas. Pará, otro es Agus que está respondiendo. Pero bueno. Sí, una soy yo. Ok. Somos cuatro personas. Bueno, hay cuatro personas. Una de esas cuatro es Pampes, así que es lo mismo, Gelinu. Hay tres personas a parte de nosotros que nos están mirando. Y la otra es Emma. Ocho va a ser una. Bueno, pero Emma no es uno de nosotros, así que está todo bien. Y Pam cancá tampoco. Claro. Pero es Linu 2.0, Pam, Pam, Pam. No es el mismo IP. No sé quién es. Así que yo lo voy a tratar con más bien. Vamos a hacer de cuenta que no es Linu. ¿Tagamos de cuenta que no vivo con esta otra persona? Claro. A ese es Pam, Pam. Mirá vos lo que me debí enterar. Es tu otro yo. Es mi media toronja. Por eso la sigo. No es que me la quería levantar. No es que leo los mensajes porque... Ya te la levantaste. Me la quiero levantar. Claro. Entonces me levanto los mensajes y quedo re bien. Y después ella me da abrazos de amor. Voy a tirar... Claro, ahora le vamos a decir abrazos. En este momento un comentario. Sí. Me pasó un amigo. Va a ser la primera y la última vez que voy a hacer algo similar en un programa. Me dice, estamos hablando sobre estar en pareja y las novias, qué sé yo. Y me dice, para mí, o sea, para este chico, el amor es elegir todos los días a esa persona con la que te despertás al lado. Qué tierno. Saludos a Monk74 que vino. Saludos, Monk. Claro, el problema es que se les dormía en una cama comunitaria, entonces. Todos los días. Era poliamor. Claro. Sí, igual en nuestro grupo, Poli era el apodo de uno de los chicos de una comicaria en la que asistíamos. Con lo cual, cuando se empezó a masivizar el término poliamor, para todos nosotros, era tipo el amor a poli. Era tipo, no. Por supuesto. Sí, tiene sentido. Era eso o amar a un policía. Era la menos peor, convengamos que era la menos peor. Así que bueno. Me gusta, esto lo puedo, ah, lo puedo mostrar. Pero tiene una sola N, está todo mal, así que no lo voy a mostrar. Este Jumsol sabe, ¿eh? Está mal escrito. Lo puedo banear. ¿Puedo banear a Jumsol? ¿Queremos banear a Jumsol? Sí, podemos. Si quieren banear a Jumsol, baneenlo, gracias. Ahí lo baneamos. Ah, cierto que no sé. ¡Ey, ey! Esta es la democracia, así se puede ver. Eso es la agusianarquía. Eso es la agusinpotencia en este momento. Nos voy a banear de Twitch, ya van a ver. Voy a denunciar a Gikauti que no salga este programa. Sí, ahí este chico Jumsol volvió a poner ahí con doble N. Bien, bien. Pero me puso N. Sí, pero N en cualquier lado. O sea, está mirando. No aclaró. Tiene doble N. Dijo doble N. Aparte, vos tirás hasta que una pasa. Che, ¿qué bebida alcohólica tomo ese Jumsol antes de empezar a escribir? No tengo ni idea. Debe haber tomado helado de McDonald's. Helado de McDonald's, complejo. Helado de McDonald's. Eso pega fuerte. Sí, 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 sí. En cuarentena el helado de McDonald's, te digo. Si la Sputnik no tiene helado de McDonald's, no sé qué están haciendo los Jumsol. Vos te clavás un kilo de helado de McDonald's y sabés qué, ¿no? Ya está. Qué coronavirus. Sos inmune a todo. Sos más inmortal que... Que Highlander. No sé. Que Moonra. No, porque a Highlander lo pueden matar. A Moonra lo pueden matar. Creo que si lo matás vuelve a renacer, con lo cual es... Sigue siendo inmortal. Tipo, lo único que haces es... Tipo, sí, le ponés stop por un par de años. Pará, pero ¿vuelve a nacer? No me acuerdo bien cómo era. Mirá, vamos a hacer así. La inmortalidad... Esta es la pregunta. La inmortalidad, ¿considera la reencarnación como inmortalidad? No. No conozco tanto... La inmortalidad es no morir. Reencarnar es morís y volvés a nacer en otro cuerpo. Son dos cosas diferentes. O sea, yo tengo un círculo budista en un dedo del pie porque continuamente se me encarna. Claro, sí. Yo tengo unos amigos en una roticería que también las empanadas las encarnan. Le meten carne. Basta. Sí, 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 lo entendimos, lo entendimos. No se hace falta aclarar. Basta, porque... Siendo a las 10 de la noche, voy a proceder a decir buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde, cuándo o qué... ¿Qué serían Twitch y Geekout y Twitch y YouTube? ¿Medios de comunicación digitales? ¿Plataformas? Plataformas. Sí. Entonces, recetimos el saludo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de dónde, cuándo, qué universo paralelo o qué plataforma de streaming nos están viendo. Soy Anne Grifran de Geekout TV y hoy hemos decidido empezar este nuevo periodo de hashtag Linudemocracia sin dejar votaciones. Contra de la democracia, de la Linudemocracia. Si algo demuestra este programa... Si algo demuestra este programa es que tenemos una lógica coherente. Linudemocracia y no dejamos que se vote el tema. Claro. Así somos. Y no dejamos que se vote el tema porque la semana pasada Fran dijo, vamos a hablar de tal cosa. Y yo esta semana me olvidé qué día era, básicamente. Entonces nos saqué la votación por Instagram. No, pero ya el último programa dijimos, se va a hablar de esto. Sí, sí, sí. Se va a votar esto. Y fue bueno, y sí, voy a sacar una votación por Instagram en algún momento. Y me acordé ayer a la noche cuando me estaba durmiendo. Uy, algo tenía que hacer. Bueno, ya fue. Uy, hoy era jueves. Se puede decir que a mitad de noviembre llegué al punto de la cuarentena que no tengo idea qué día es. Sí, está perfecto. Tardé siete meses, pero llegué a ese punto. Sí. Para aquellos que nos están sintonizando al horario concordado socialmente, que era el de las 10 de la noche, les comentamos que antes nos pusimos a hablar, en la previa de Geek Out TV, como si fuese un programa del cabezón de San Lorenzo, nos pusimos a hablar sobre la inmortalidad porque pintó, no porque hoy se vaya a hablar de eso. Y estamos hablando de Mumbra. Pero podríamos. Mumbra es un undead. Es un no muerto. Es un... No es un living dead. Es un undead. Es un no muerto. O sea, es una persona que murió, pero que se sigue comportando como un vivo. Y dentro de los tantos títulos que tiene Mumbra, basándonos en lo que para mí sería lo más canon, que es la serie original de 1985, Mumbra es el ever living, el que siempre vive. Y está atado a los espíritus, a los antiguos espíritus del mal. Con lo cual, para poder finiquitar de manera definitiva a Mumbra, deberías poder finiquitar de manera definitiva a los antiguos espíritus del mal, que son los que lo transforman a Mumbra. Siempre hay un quilombo burocrático, viejo. Nunca puede ser. Tampoco, no importa. Pacho está enganchadísimo. ¿No viste ThunderCat? ¿No viste ThunderCat? ¿No sabés quién es Mumbra? ¿No viste ThunderCat? Viste ThunderCat cuando tenía 5 años, no sé. Vi algún capítulo así salteado. ¿Cómo se transformaba Mumbra? Con la misma animación de siempre. No sé quién es Mumbra. Ese es el tema. Ay, qué hija de madre. No, no tengo. Los ThunderCat eran los tipos con cara de gato. Ya está, hasta ahí llegué. Sí. Los que tenían el look barrijo. Ay, qué... Eran el Wolverine. Tenían barrijos de piel. Sí. Hasta ahí llegué. Perdón, Carlos. Voy a empezar con el rant. Me rompe soberanamente. Ya hablamos visto el miércoles. El miércoles, cuando hablaron de animación, yo no veía animación. Pero es los ThunderCat, Agus. No podía haber visto los ThunderCats. Es los ThunderCats. Veía un capítulo así como mucho. O sea, una escena de un capítulo cuando tenía 5 años. ¿Y a qué edad empezaste a desarrollar memoria? Sí, pero... Fran, 5 años. Una escena. No, no te lo permito. Sí, sí. No te lo permito. Los veo y digo, ah, sí, eso es un ThunderCat. Ya está, hasta ahí llegué. No te lo permito. Pero no... Pregúntame sobre Sailor Moon. Ahí sí hice algo. Algo, algo. Escucho, dale. Venga. Venga. Está Sailor Moon. Dale. Tomé muchas tardes, chicos, antes del programa. Las primeras eran 5. Después se agregaron 3. Murió Marte, Júpiter y Venus. Bien. Y habían salido en ese orden. Sí. ¿Viste? Muy bien. ¿Cuáles eran las otras 3? Después salió Saturno. Y después Urano y Neptuno juntas. Y Plutón última. Y después Chibi, Moon, ahí... La Plutón no me acuerdo. ¿Cuál era Plutón? Plutón era la de pelo largo. Y el superbáculo. Claro. Que tenía una puerta extraña, raro. Silencio total. No sé qué mierda. Silencio total. Decía. Y ponía el báculo en el piso y salía tipo una mega genkidama y mataba hasta a Moonra. El mejor capítulo es cuando raptan a Snarf, pero se le suelta ahí dentro y hace todo el cántico antiguos espíritus de Matterhorn. En Snarfra el inmortal. ¿De qué es eso? Un capítulo muy oscuro de Thundercats. Los Thundercats. Ah, está bien, listo. Yo tampoco sé que ver a Plutón, pero sé que existe. Pero yo me leí todo el manga y no estaba Plutón. O sea... No. ¿Lo inventaron para el anime? Puede ser. Puede ser. ¿Qué más tengo para grabar? Salió Sailor Moon Crystal hace unos años. Lo empecé a ver. Rebanco Sailor Moon Crystal. Y eran demasiado anoréxicas. Me dio impresión. Eran súper anoréxicas, pero eran muy fiel al manga. Sí, después vi y decían eso, que era muy parecido a los dibujos del manga, pero no pude. Te juro que tengo algo con la animación que no puedo. Yo trato y quiero que me guste, pero no puedo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con vos. Sí, ya sé. Me meten el bardo, viejo. Lino es un ser de paz y de democracia. No lo metan en el bardo gratuitamente. Él se mete solito. Y hablan tercera persona como el viejo. El Lino. Acá está todo liso, recién llega y pregunta de qué se perdió. Nos estamos bardeando. Hoy es el día bardero y enojón. Hoy es el día rant. Hoy es el día rant y está bueno porque vamos a empezar a bardernos. De hecho, Fran, mostrá tu remera y voy a arrancar con rant. Ya arranco con rant. Yo ya arranqué con rant, ¿no? Yo estaba viendo Star Trek recién. Qué franquicia Star Wars, ¿no? Bueno, ¿puedo arrancar? ¿Ya arranco? Qué franquicia les ha mandado tantos mojos. Ay, por Dios, basta Star Wars. Star Wars fue perdiendo. Yo, muy fanático, tengo remeras, tengo juguetes, tengo de todo. De un tiempo a esta parte, para ser más precisos, de episodio 7 a esta parte, mi amor por Star Wars fue decayendo en picada. O sea, al punto tal, a ver, podríamos decir que desde la venta de Star Wars a Disney se cayó. Vos sabés que estuvimos hablando, en un chat de amigos de la comiquería, estuvimos hablando exactamente de lo mismo de lo que estás hablando vos ahora entre ayer y hoy. No, perdón, entre miércoles y el jueves. Pero de lo mismo, ¿eh? De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. No, 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 es impresionante, pero viene de acá. A ver, hay como varios lugares por donde entrarle a esta temática, pero creo que el gran problema con Star Wars, este... Acá Tony Willis tira. Me estaba riendo de eso. Sí, no, Star Wars, desde que lo vendieron a Disney, punto número uno, el primer error que hicieron fue decir, hay canon y no hay canon. Esto sí, esto no. Ahí la recagaron, ¿no? Tenés que ponerla acá senor. ¿Cómo decidís que sí y que no? No, no, déjalo que funcione. Había un montón de canon... A ver, mi personaje preferido, y esto es algo que creo que ya lo dije varias veces, mi personaje preferido de Star Wars... Pará, 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 voy preparando los dedos, dale. Cae el Catán. Cae el Catán. Lo banco a muerte. Era un personaje de una saga de videojuegos al cual banco mucho, que era el Jedi Gris. Era como que manejaba los poderes del Sith y de los Jedi. OP. Impresionante. Súper OP. Súper OP, todo lo que quieras, pero no sé, estaba en todos lados, aparte era el que había robado los planos y la estrella de la muerte, era como el tipo que hacía absolutamente todo. Igual lo banco. Genial. Era el que le enseñó a Yoda. Rogue One no tenía nada que ver entonces. A Dark Plays. No, no, nada. Estamos hablando de 1980. O sea que estás diciendo que Rogue One está metida ahí con un paracaídas que salió en la historia y no tiene nada que ver con lo que era antes Star Wars. Eso es cierto, eso es más o menos, eso es cierto a Menias. Sin embargo, sin embargo, y acá es donde pierdo mi, ¿cómo es? Mi... Tony, estás afiladísimo. Está afiladísimo. No sé quién es, pero están muy buenos los comentarios. Amigo mío. Tony Willis, un saludo amigo mío. Con quien ayer arrancamos otro proyecto también de streaming, después lo pasaré. Básicamente... Igual, para los que no nos pueden ver y nos están escuchando, Kylo Ren, próximo cantante de The Rasmus. Sí, el mismo más grande de The Rasmus. Infumable. El Kylo infumable. El Kylo, ¿sabes cómo te lo pones así? El Kylo. El Brian, el Johnny, el Kylo. Acá en casa le decimos el Kylo. No merece más respeto que eso en este hogar. Parece perfecto. No, posta. Rogue One y lo otro de Mandalorian, me parece que es lo más interesante de Star Wars y es todo paralelo. Es spin-off. Cuando tu spin-off se vuelve más interesante que tu historia principal, tenés un gran problema. Ahí tenés un problema. Estás re troqueteada, estás re manoseada. Cuando se propuso... A ver, episodio 7 es una remake de episodio 4. Pónganle como la quiera poner. Es la misma historia. Con un resquino. Exactamente. Es la misma historia con un resquín. Es lo mismo. Pero es la misma estructura. Llegan hasta decir... Cambiaron a Luke por una mina. Y ya está. Totalmente. Girl Power. Como que no. Este... Sí, pero a ver, el Girl Power no tiene sentido si lo haces nada más que... Bueno, abrazos a mujer. Sí. Sí, pero que es lo que está haciendo Hollywood. Es lo que está haciendo la mayoría de la maquinaria, de fabricar churros. No necesariamente Hollywood. Porque lo ves en otros medios, lo ves en series, lo ves en cómics. ¿Por qué? Porque hay que hacer genderswap o cambio de género para ser más pluralistas. Y acá viene mi rant. Acá meto mi pedacito de rant. Bien. No solo con el género. Es la diversidad por la diversidad misma y no porque haya una cuestión de fondo. Metemos a, no sé, a ver, y con esto no es que esté en contra del personaje, pero metemos al Spider-Man negro, el hispano-africano-norteamericano. Más Morales después como personaje creció re bien. Al principio lo metieron para decir, miren, estamos haciendo un Spider-Man negro. Y es como, flaco, no me suban nada. New 52 en DC Comics. Al Green Lantern. Uy. El Green Lantern de la época de plata de los cómics. Alan Scott de repente es gay. Porque es gay. Y es como, bueno, ok. Ah, no funciona, sí. Que me digan, que me digan que, entendés, no sé, supónete, a mí entender algo que no le sumaba nada. Durante un momento en los cómics de Marvel, el equipo de los adolescentes X-Men es traído del pasado hacia el presente. ¿Sí? Con All New X-Men, ¿no es? Blah, no me importan los títulos, blah, me importan. La cuestión es que Cyclope está muy peleado con el resto de los X-Men y está medio como, medio nazi, hablando mal y pronto. Muy pegadito magneto y bestia como para tratar de, así, como equilibrar las aguas. Trae a los X-Men adolescentes de las primeras épocas, digamosle, de los setentas, al presente. Y mientras estos jóvenes X-Men están teniendo aventuras, Jean Grey no tiene mejor idea que en un momento leerle la mente a Iceman, Bobby Drake, y decirle, ah, pero vos sos gay. Y es como, ok. Eso fue hace unos años, ¿no? Sí, y en retrocontinuidad metés a un personaje que, vamos de nuevo, no es en contra de la comunidad LGTB+, ya perdí la cantidad de siglas, perdonen si estoy ofendiendo a alguien con esto, pero hoy es el día de ranto. Chúpenla. Funcionaba así, ok. LGTB+, hasta ahí corté la cantidad de siglas. Estamos a punto de la cancelación a uno. A uno. No estoy en contra de la comunidad LGTB+, pero que de un día para el otro me digan, este personaje es gay porque vende, es como que, o de repente... Innecesario. O sea, hacerlo de otra manera. Lanzamos a este nuevo personaje Iron Man, mujer y adolescente, y negra. Y negra. Y la querías hacer paralítica, o cuadripléjica, o con síndrome de Down, así vendían más. Y a veces como que buscan, más allá de que después, separando... Ojo que no es Iron Man, es Iron Heart. No es lo mismo. Es Iron Heart. Es un corazón. Sí, sí, claro, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. El Alan Scott de New 52, el Alan Scott de los otros cómics. Lo peor es que cuando no le hacen a la fuerza y le dejan el espacio a nuevos escritores y a nuevos creadores que creen personajes con diversidad, funciona re bien, pero re bien mal. Y funciona genial. O incluso con personajes preexistentes, que con un trabajo mediante, explores esa faceta. El día de mañana viene un personaje y agarra y dice que Wolverine, tipo, no sé, sí, tiene un amante francés. Pero si lo hacen como para contar una historia con cierta motivación y no simplemente para decir ah, el personaje es bisexual porque pintó y vende más. O sea, con lo que estoy caliente es con esos giros argumentales o esos cambios de género o esos cambios raciales o de religión o de lo que corneta sea. Por el simple y solo hecho del marketing. Estarán los detractores que me digan no, Fran, pero de alguna manera eso también hace que le des visualización a ese tipo de cosas. Y es verdad. Hay otras maneras de hacerlo. Que no sea, bueno, un día para el otro este personaje ah, sí, era gay, pero siempre fue gay, ¿eh? Y es como medio choto que un varón heterosexual blanco como que las tengo todas en contra para... Alto rubio de ojos celestes. Claro, ¿entendés? Esté hablando de esto. Pero la realidad es que sí, el hacer ruido de esa manera genera visibilidad sobre la situación. Pero no es una visibilidad, a mi entender, no es una visibilidad que haga que el tema se mantenga vigente. Es como decir... Acá quiero volver a Star Wars. Vamos, vamos. Volver a Star Wars en el sentido este del rant. Episodio 8, vuelta a ver después de un tiempo más allá de la Leia Poppins y volando, presentó un par de cosas interesantes y presentó un par de cosas que valían la pena. Pero, digo, me costó. Tuve que volver a verla después de años y entender y ver qué era lo que estaba proponiendo. Para mí de las últimas tres, la ocho es de la mejorcita, ¿eh? Sí, sí, sí. La ocho con el tiempo va teniendo más sentido. Sí, con la ocho... La besa en el cine y te choca y decís, esto es una mierda. Y después la volvés a ver y la volvés a ver y la volvés a decir, ah, 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 ah. Yo sé que creo... ¿Sabes lo que la caga tanto a la ocho? La nueve. Pobre que... Ahí es donde voy. Ahí es mi punto y es donde más me enoja de Star Wars hoy en día. Para la nueve se volvió atrás. Es como que deshicieron la ocho y todo lo interesante y todo lo rupturista que tenía y esta cuestión de... De repente, este... ¿Cómo se llama? Finn. Finn tiene un interés ahí medio romántico con este personaje de Rose. Se estaba construyendo, tenía sentido, se empezó a odiar el fandom tóxico, empezó a odiar toda esa situación. Ah, no, no pasó nada. Le pegaron un patazo, la dejaron de lado y a Finn le pusieron... Bueno, ahora estás enamorado de una negra porque vos sos negro y tenés que estar con una negra. Por supuesto. Bueno, pero vamos a meter a dos mujeres besándose al final y tenemos personajes homosexuales en el mundo de Star Wars. ¿Qué? ¿Qué carajos? No, para eso tendría que haber agarrado a Finn y a... Se me fue el nombre. A Pou. El que era lindo. Pou. Ahí lo tenés. Es que tenía más. Tenía sentido en la historia. Finn y Pou. Le estás pidiendo... Sí, J.J. Abramas es el director. No de las últimas tres. Es el director... Lizzo es el director de las siete y de las nueve. De las siete y de las nueve, claro. Las que tienen los... Las que tienen las de Star Trek. El flaco este que hizo... Brian... Brian... Que la entró a tocar a último momento Josh Whedon. Porque... El flaco había planteado... Porque el chabón había planteado cosas que a la visual de Disney medio que no le gustaron. Y... Y ahí lo que te quería decir. A mi entender, creo que la ocho... Lo que la... Más allá de que la nueve deshizo todo lo que quisieron avanzar en la ocho. A la ocho la terminó dilapidando el fallecimiento de Carrie Fisher. Porque la ocho... Estaba todo dado para que sea Leia la que se muera. O sea, tipo... Sí, pela los poderes Shadys que nunca habíamos visto y está perfecto porque en todo lo que no es canon según Disney Leia había tenido poderes, había entrenado el amaro en coche. ¿Sí? Y habían creado el almirante Holdo que como personaje... Otro personaje femenino fuerte que tipo tiene... Vale la redundancia. Las pelotas para decirle al personaje comillas, comillas. Principal varón flaco, vos de táctica y estrategia de guerra no sabés una gaver. Andate a pilotear que era lo que venía haciendo Poe durante toda la película y hacerme caso la reconcha que te parió la terminas matando porque no pudieron en la película matar a Carrie Fisher porque se había muerto en la vida real. Ryan Johnson, ahí está. Gracias, Monk. Entonces tuvo así como un... Y después George Whedon entró a retocar solo. Pero sí, esta cuestión de escuchar mucho al fandom porque el fandom es lo que vende porque el fandom sabe lo que quiere y si no gustó la 8 y volvamos para atrás y si los Jedi tienen que seguir bien vistos volvamos a Luke diciendo no, no, el arma esta de Jedi no se puede tratar así como así. Dale, dale, estás haciendo mierda toda una saga por escuchar un fandom y estás haciendo mierda Porque había fans están llorando y haciendo berrinches en la esquina Estás escuchando aunque a ver, si son fandom o no podrá ser una charla filosófica estás escuchando berrinches en vez de agarrar y seguir con tu visión de, bueno, el arco es este es un bueno Sí, el arco empieza así y ah no, pero no les gustó esto así que tengo que volver para atrás y esto de que debe hacer el final no es más el final es otra cosa Yo no veo mal que los creadores de contenido tengan cierto feedback de su público objetivo No lo veo mal Sí Ahora, cuando tu público Sí, sí, sí todo en su justa medida como hablamos siempre no puedes tener mucho de uno y nada del otro y viceversa porque para eso el tema es estar en hacerle caso al berrinche Es como si cuando yo le digo a Tiago cortate el azote mi hijo Tiago de cuatro años cortate las uñas porque la tenés larga No, 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 no Bueno, está bien Bueno, está bien Dejate las largas No Una larga una corta porque se te cortó sola y una así por la mitad que empecé a cortar y quedó así y bueno Una larga otra corta una larga otra corta Y una medio corta era así en diagonal porque justo se movió Y ni hablar y ni hablar que de repente y para esto está re bueno un canal que ahora me voy a fijar en el nombre para recomendarlo para hacer unos análisis de la rezan puta Solo de entre la mala que fue que te plantea un Chewbacca carnívoro Chewbacca empieza solo y cuando se conocen Chewbacca Chewb y Han Chewb está atado un poto y había restos de gente que comió Chewb ¿Sí? Sí Pregunta fuera de contexto Un genio en castellano 23 mil pesos vale la pena Es completamente por el contexto de lo tuyo pero bueno Genial Bien Pregunta Pregunta de momento Mercado Mercado Oficio de momento Mercado la gente y por otro lado te plantea que hay voluntad en los droides y a los droides se los pasan como calzón sucio ¿Entendés? Y pobre Chewbacca que está ahí compañero de Han Solo en todo momento que se yo se muere Han y vuelven todos a la base y Leia la brasa a a Rey que tipo es Chewbacca Chewbacca que lo conoce desde hace más tiempo el que fue el gay partner de tu esposo todavía estabas peleado con tu esposo porque sí todo lo que vos quieras Sí pero si vas a consolar a alguien consolás al perrito no consolás a la chica nueva ¿Entendés? Y si nos vamos para atrás porque tampoco tuvo sus errores episodio 4 chicos y chicas termina con que le dan una medalla a Luke y a Han y a Chewbacca y a Chewbacca y acaban diciendo bueno a mí no me toca porque no llego leyendo el libro cómic de episodio 4 mi hijo de 4 años me dice papá ¿por qué Chewbacca no tiene medalla? o sea 4 años porque es un perro gigante discriminación contra los wukis se llama claro le dieron un premio de esos que tienen le dieron un sobrecito me toca sobrecito me toca sobrecito me toca sobrecito me toca sobrecito a Spock lo hiciste jefe de la Enterprise y lo hiciste tener un amorío con Urura y Kirk que Úrsula Urura bueno nunca me sale el nombre Urura y después nos venimos a entregar que eso está en continuidad porque es el Spock viejo que vuelve y es tipo genial flaco le metiste el botón de reset y lo dejaste todo en continuidad cosas que a ellos les encanta pero lo que hiciste con Star Wars es tipo no flaco repite el año ahí es donde ahí es donde vuelvo a decir me parece que es una cuestión también de quien lo está produciendo o sea Star Trek no tiene un comillas comillas fandom tan grande como Star Wars por eso comillas comillas porque hay mucho que habla y dice que Star Wars y será de fan de Star Wars y termina haciendo esto como che planteamos algo interesante para Star Wars no eso no es Star Wars claro quién sos vos para decir que es Star Wars estás lleno del fandom pero yo soy fan de las primeras películas que eran Star Wars todo lo que vino después de episodio 6 no cuenta o peor todo lo que vino después de episodio 5 no cuenta exactamente y acá es donde iba el punto y acá es donde iba el punto que señala Emma que Star Trek tiene un fandom mucho más dedicado por eso hago fandom de Star Wars y no hago fandom de Star Trek delicado dedicado dedicado no entendiste el chiste sutil no también che yo vuelvo en un minuto si trancas lo que quieras sacala échala ahí está ya está la echa sí me parece que el fandom de Star Trek es mucho más interesante que el fandom de Star Wars pero vuelvo a decir acá me tiré todo el mundo en contra hoy es el día de RAND me los tiro a todo en contra los de Star Wars y los de Star Trek vamos todavía me parece que hay mucho la frase es saquen número y empiecen a chuparla fandom de los evangelios de los primeros episodios de Star Wars acá dice Tony Willis sí me parece que en Star Trek no está esta cuestión de el escuchar tanto al fandom podrido que en Star Wars es como ah no pero el fandom podrido es el que habla más fuerte tenemos que darle bola a ese el que grita el que grita más alto no significa tenga la razón eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando en el mundo de Star Wars en el mundo no 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 eso es lo que está pasando en el mundo como regla general pero eso es lo que me termina pudriendo Star Wars y es lo que digo che Star Wars está decayendo y ya no es lo que era y me voy con los con los spin-offs que son más interesantes que la historia principal y y los Skywalker ya fueron viejo ya está listo si los siguen toqueteando ya fueron los Skywalker a ver hoy uno de los en esta charla ayer creo que me lo dijo ayer anoche yo lo leí lo leí hoy a la mañana o algo así con estos chicos que estábamos justamente hablando de lo mismo en Star Wars me dice me dice vos tenés la suerte dice como te envidio a vos te gusta todo podés ver en general en mi grupo de amigos yo soy el que tengo en general soy el que tipo si a Pancho no le gusta algo es porque es muy malo si a Pancho le gusta puede gustarme como no y sin embargo más allá de eso yo no dejo de ser crítico aunque me gusta porque me gusta Star Wars tipo a un Mickey Moco le ponés la calcomanía de Star Wars y para mí mentalmente gana tres puntos porque dice Star Wars partimos de esa base para que entiendan a lo que voy a decir en los noventas lo hubo te acordás que en los noventas hubo el Mickey Moco de Star Wars perfecto lo dije justamente por eso venía con unos cositos para que vos le pegues y lo agarras con el Mickey Moco y el de Artuditu decía Arturito Arturito porque era industria argentina acá se llamaba Arturito si me encantó listo nada de eso a ver hay cosas hay un montón de fandom para lo que digamos que Disney cuando lo compró dijo todo esto no es canon la mayoría de eso era bastante vomitivo salvó un par de particularidades quedó casualidades de que le agarró Star Wars esas cositas que fueron buenas las volvieron a meter dentro de lo que ahora es canon y para lo que fue Star Wars en películas tuvieron mucho mejor desarrollo por ejemplo en animación Clone Wars las nueve temporadas de Clone Wars mamadera que bueno que está eh Rebels mamadera que bueno que está el tema este de traer a Sokka Tano y que ahora en teoría va a aparecer en Mandalorian viene de Rebels con Rebellion ahí medio que se les pegaron los caramelos en el tarro pero bueno Rebellion no estuvo buena veremos ahora que sale que querían hacer la película de Darth Maul que querían hacer la película de Boba Fett ahora pero sin embargo parece que Boba Fett vuelve en Mandalorian Mandalorian como proyecto está buenísimo de los dos spin-off Solo nos vino a contar algo que nadie necesitaba saber digo y que me digan que Han Solo se llama Solo porque cuando le fueron a pedir el nombre Han no tengo apellido Solo ¿Con quién venís? ¿Qué carajo? Solo eso es en serio Han no no without surname oh Han Solo Solo o sea si le tocaba otro agente de nombres le ponía Juan Pija era Juan Pija ¿entendés? hola soy Han Happy ¿Qué carajo? Sí sí no tiene sentido no tiene sentido era 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 eso o Juan o Han o Han 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 Happy era la alternativa a ver ahora sin embargo Solo tiene un momento que es el tema de que me gustaría el día de mañana ver algo de Star Wars que desarrolle esa puntita de hilo que te tiran sobre la conciencia de los robots y si los robots son posesiones o no más allá que en Star Wars la esclavitud y para esto viene esto que les tengo que este este canal que les tengo que que recomendar que ahora lo estoy buscando pido disculpas que tiene un análisis sobre la esclavitud de los droides en Star Wars sí no solo de los droides a ver Leia fue no el paradigma de los droides leia no bien pero sí eso nada sí no quiero momentos turbios momentos turbios ¿dónde está? a ver de esas no tiene que hablar Disney el programa de rant entonces es rant contra Star Wars nada más no ahora podés hablar vos vos lo que vas a rantear no 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 me encanta rantear esto o sea me gusta mucho Star Wars pero me encanta rantear contra Star Wars tengo un rant importante sobre paraguas pero bueno ¿vas a rantear sobre paraguas? sí no abren bien no abren bien se filtra el agua o te vas al tacho es así no hay punto medio con la palabra paraguas preparaste un rant sobre paraguas ¿serio? lo tengo preparado desde que soy muy joven dado que quiero escuchar eso entonces necesito escuchar eso o sea olvídese de mi rant necesito escuchar eso a ver ya está te quedan 25 minutos de programa rant no puedo rampear quédense tranquilos hacer buena cosa empezá con tu rant así yo puedo tranquilamente buscar esto porque si no se los digo me voy a sentir en falta no igual mi rant era bastante más corto porque estaba muy entretenido ustedes y me olvidé la mitad de las cosas que quería decir pero bien es tu momento de brillar como el líder benevolente como el líder benevolente y como es y democrático que soy te dejo tu momento de brillar antes que pise a gust antes que pise a gust la puta madre siempre me cortan genial gracias líder benevolente líder benevolente que se siente ni me di cuenta porque estaba buscando el video tipo no me di cuenta por serio lo pongo en los comentarios sí, sí, sí no, yo iba a hacer el tema este a ver siguiendo la temática espacial tenemos la serie esta de videojuegos Mass Effect que es buenísima sí estuve haciendo la cuenta hoy y creo que tengo más de 300 350 horas entre las cuatro juegos porque tengo problemas no se hacen no, no, no o sea me fijé en la play en Mass Effect Andromeda tengo 90 horas y eso perdón no suelo no suelo usar mucho eso es poco o es mucho Agus pensá que está dedicando 90 horas a un juego ¿en cuánto tiempo? un juego 90 horas ¿en cuánto tiempo? 90 horas en cuatro años no me parece nada 90 horas en cinco días no se entienda lo que voy no, cinco días no, pero un mes dos meses ok es un trabajo de tiempo completo no tengo problemitas pero bueno no, no voy a bardear a Mass Effect voy a bardear o sea la promesa que hicieron en Mass Effect es uno de los primeros juegos que agarraron y dijeron bueno tomás una acción en el juego y esa acción esa elección que hiciste va a tener repercusiones en el resto de la saga ponele porque no terminó tendrás Mass Effect la primera el primer juego salió en el 2007 sí, por ahí 2007 creo antes que Dragon Age Dragon Age también toma esto de tenés un par de haces esto o haces lo otro bueno depende lo que hagas o lo que elijas va a ser la resolución de la historia pero tenés tres juegos dentro de la misma la primera trilogía que tenés Mass Effect uno, dos y tres buenísimo el primero bueno se te muere un personaje genial en el segundo juego ese personaje no existe porque se te murió buenísimo y hasta ahí llegaron las cosas todo el resto de las elecciones que hiciste no están más no pasa nada y después en el tercer juego después de estar 300 horas jugando la misma trilogía te dan o sea te imaginas así todo el momento épico el final que qué sé yo y el final es el mismo hagas lo que hagas hayas elegido todas las cosas lindas o todas las cosas malas el final es igual ¿tiene un solo final? no tiene cuatro que son iguales te cambia el filtro de color nada más toda esa promesa de sí exacto toda esa promesa de tienen todo este juego con todas estas opciones y elecciones que van haciendo en el camino y que vas y después es el mismo final necesitaba sacarme eso encima o sea 400 horas en un juego para nada y después de ese tardaron cinco años en sacar la cuarta instalación que es como vendría a ser uno aparte porque dejan de estar en nuestro sistema solar no sé se van a Andrómeda sí se van a otra galaxia a otra galaxia hay juegos mucho menos mucho menos mucho no quiero decir mucho menos producido pero con mucha menos ambición que tienen más finales ahora el que se me en la cabeza creo que Nier Automata tiene una banda de finales por ejemplo o acá Monk habla de Silent Hill 2 que tiene ocho finales son juegos que no son tan ambiciosos y más efectos ya estamos hablando de un juego triple A con tres instancias que prometen que de un juego al otro es un juego hermoso o sea lo jugás y te das cuenta que es hermoso porque tenés toda la parte del RPG de la historia todas las escenas cinemáticas genial tenés toda la parte después de acción de ir a disparar y fallar horriblemente pero bueno detalles y haces todo el juego podés ser como es podés tratar de responderle bien y ser una buena persona con todos o podés ser un hijo de puta pero hagas lo que hagas al final del tercer juego es exactamente lo mismo lo que hayas hecho entonces para qué me gasté en ser una buena persona porque no me corresponde bueno pero a ver lo pasás una vez como buena persona genial llegás al final hermoso lo pasás de nuevo siendo un hijo de puta es el mismo final es lo mismo exactamente lo mismo pero me prometiste que mis opciones tenían consecuencias esa opción no tenía consecuencias vos querés que las opciones tengan consecuencias andá para atrás al Age of the Beholder cuál es ese me suena juego de calabozos y dragones ok visión tipo doom túnel viste sí al punto tal de que dependiendo cómo armabas tu compañía de cuatro jugadores los que estaban atrás podían disparar a distancia o no porque si atrás ponías al hobbit para que no le peguen y adelante ponías al enano o al elfo o al humano el hobbit si estaba atrás alguien más alto no podía disparar o si no tenías al enano había cosas las runas enanas no las leías pero el juego proponía más allá de la estrategia como cualquier otro juego de estrategia proponía esta cuestión desde lo narrativo digamos estamos hablando de un juego mucho más viejo pero sí tenías cosas narrativas distintas si habías desbloqueado ciertos como decirlo si a ver termines para que se entienda si vos te habías chamullado a tal tipo en vez de ir y cagarlo matando ese tipo después hacía que tal cosa no la tengas que hacer entonces te iba modificando la narrativa en el momento en que los juegos eran en disquet entendés si tenías el TXT que te decía si lo jugaste antes buscate este TXT y te importás la party al juego 2 así que si estamos hablando un rato para atrás o sea el TXT tiene eso que agarran y te dicen si está bien en el primer juego le contestaste mal a fulanito entonces en el segundo juego fulanito no te va a querer tanto claro no te ayuda pero la información te la va a dar igual ese input lo hace automático claro no 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 en el layout de importar el personaje y las acciones que hiciste en el primer juego al segundo al tercero pero es irrelevante o sea lo único que importás es bueno perdiste tales personajes de tu equipo y listo eso es todo lo que importa ahora no tenés acceso a esos claro pero tipo si uno arranca jugar además explosión azul verde o rosa al final esos todos todos los cambios los grandes opciones que te dan es el color de la explosión del final o sea es toda la misma cinemática es toda la misma cinemática pero solamente cambia el color de una explosión o sea es la misma tecnología que el linux tiene atrás en su lámpara es la misma tecnología pero he hecho tres videojuegos no 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 linux ahora me estoy acordando son como tres finales al mismo tiempo linux básicamente soy tres linux en uno me estoy acordando de juegos como que se yo el como se llamaba este bueno primero el bio shop que tiene tres finales diferentes con tres videos diferentes el uno dependiendo de si si matabas a las nenas si matabas a una o dos o si matabas a toda la no estoy diciendo nada no un juego viejísimo el bio shop el undertale ahí está el undertale es otro juego que si vos lo jugás sin matar a nadie tenés un tipo de final y si lo jugás este en modo berserker es otro tipo de final pero tiene una cuestión de de esto de por lo menos dos videos diferentes por lo menos dos cutscenes que no tengan nada que ver dependiendo de las elecciones pero mal el filtro cambia es diferente no es lo mismo que explote azul o que explote rojo que garrón que garrón no entendí algo porque vos vos me dijiste al principio 90 horas y después en un momento tiraste 400 horas 90 horas en Mass Effect Andromeda claro ese es un juego 90 horas 90 horas en dos meses como vos dijiste en 60 días es un 6% ahora 400 horas en dos meses es casi un 28% 400 horas es un montón no importa no jugué todos en dos meses ok o sea tengo problemas pero no tantos no no porque 400 horas de las cuales se entiende que el 33% de esas horas vas a estar durmiendo te queda 66% y jugaste 24 es un montón pero bueno no cuenten como vivo no importa la idea en el mundo en el mundo de France yo no tengo problemitas problemitas lo tienen ustedes eso bueno ran de paraguas estamos todos despectantes ran de paraguas no tiene nada que ver con la gente que viene de Paraguay pues seguro que va a saltar alguno tipo ¿qué tenés contra los paraguachos? no está witty hoy acá y antes y antes de que me olvide el canal es pop culture detective o el detective de la cultura pop y el video que es The Tragedy of Droids canal sí el flaco hace unos ensayos y unas deconstrucciones que son unos ensayos geniales 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 y puntualmente este del que hablo es en inglés se llama The Tragedy of Droids en Star Wars o La Tragedy de los Droids en Star Wars aparte que tiene otros videos de sobre el cielo Shady la peor serie del mundo sí creo que con eso ganó un montón de de clics pero también tiene varios de Star Wars para los que quieran ver y qué sé yo ahora modo yo no odio odio a los paraguas odio a la gente que usa paraguas que no dimensiona los los centímetros cúbicos que tiene alrededor sí y se parece que esa gente al llevar un paraguas lleva un campo de fuerza que lo inmuniza del resto de las cosas aquellos que nos gusta por ejemplo tener las manos libres para poder agarrar una mochila o poder llevar las manos adentro de la campera y no tener frío o simplemente porque te gusta rascarte el higo mientras vas caminando por la calle y usás una campera impermeable con capucha y viene esta gente retrógrada y sin sentido del espacio corporal con un círculo de un metro de diámetro alrededor de sus cabezas con lo cual si vos no lo ves te pega acá en el medio del ojo y te puede sacar un ojo esa gente a mi entender no tiene concepto de su espacio corporal y social adicionalmente vos venís caminando la típica venís caminando por abajo de los techitos por abajo de los techitos tenés un paraguas la gente que hace se pone debajo del techito para que agarras tenés un paraguas es como coger con doble forro sos estúpido sos estúpido no te pongas debajo del techito con paraguas con impermeable y no sé que más querés no salgas de tu casa si no te quieres mojar no rompas la pelota deja caminar tranquila a la gente no vas a ir con el paraguas debajo del techito entran a un negocio apá hacen así y el agua para todos lados no sé comprate el paraguas que se cierra al revés y tomatela el agua que queda en el paraguas ha sido otra cosa útil de tu vida o el tarado o el tarado que pone el paraguas así cuando está en el cuando antes se podía viajar en transporte público llueve entra con el coso pone el paraguas así y vos pum te lo llevas puesto lamparón de agua de paraguas en el medio del pantalón gente tengan inconsciencia de los metros que implica llevar un paraguas para ahora ahora que sacaste el tema de transporte público que es más molesto persona con paraguas o persona con mochila en la espalda sí persona con mochila en la espalda ambas igual de estúpidas igual de estúpidas el paraguas lo podés tratar de esquivar la mochila no pasás soy flaquita y no paso igual vos sos flaquita yo cuando me enfrento situación A gente con paraguas debajo de los techos situación B gente en el medio de un pasillo con la mochila atrás yo lo que hago es aplico mi quilaje mis newtons de fuerza en movimiento para romperle su inercia y cuando se me dan vuelta con cara de culo le digo ay perdona no te vi pero vos venís con un paraguas el pasivo agresivo el pasivo agresivo funciona cuando vos venís con un paraguas si yo hago esto reboto contra la persona y vuelvo para atrás bueno ahí vos ahí lo que le tenés que decir a esa persona al que está usando mochila la puede poner entre los pies y está más segura porque convengamos el chorro no se va a agachar atarse los cordones y ahí ver y vaciarte los bolsillos pero si va a ser así va a abrir el bolsillito y te vas a dejar el celular del bolsillito y se va a ir corriendo no es que me haya pasado si la tenés entre los pies abajo el flaco no tiene brazos el flaco o la flaca que sea ladrón o ladrona no tiene brazo cual el hombre plástico de 60 metros y lo mismo vos estás tenés la suerte de agarrar un asiento en el transporte público estás sentada haciendo lo que más se te canta Agus viendo algo en el celu leyendo un libro leyendo la tablet o mirando el paisaje a través de la ventana y se duerme o se duerme y viene la persona con la mochila para adelante y te pega el mochilazo en el medio de la jeta esa persona también tiene problemas que no miden sus centímetros de su distancia corporal la mochila para adelante a ver si la llevas para adelante y golpeas gente sos medio pelotudo o pelotudo sos medio pelotude sos medio pelotude ahora si la llevas atrás sos pelotude completo directamente no podés subir ok no hago esa distinción del 50% de no para mí el pelotudo es un concepto binario o sos pelotudo o no sos pelotudo punto final igual el otro día un pequeño un pequeño paréntesis el otro día estábamos viendo videos del mundo y videos de Argentina y la gente en Argentina está acostumbrada a llevar la mochila adelante para que no le choreen en el resto del mundo nadie lleva la mochila adelante en la calle no porque no se usa porque no te roban tanto de la misma manera que no llevas las zapatillas colgadas de las orejas ¿qué? la mochila adelante no se usa la mochila adelante no se usa por la misma lógica que no te colgaban las zapatillas de las orejas claro o vos no bajas caminás hacia adelante y no marchas atrás claro entendés no 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 esa gente no entiende no entiende no entiende no 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 entiende entonces vos Agus en los casos en donde te encuentres con esta persona que tiene la mochila atrás y encima ni siquiera ocupa su carril para estar parada en el transporte público y se piensa que como está parada puede estar así entendés haciendo un un acorio de no sé de de abrázame vos le decís perdóname estás haciendo un cosplay del jorobado de Notre Dame o realmente tenés alguna deficiencia mental o te tenemos que encerrar en un en un monasterio posta claro entendés qué pasó cuasimodo bajaste ayer de Notre Dame para hacer eso Fran tendría que poder hablar con extraños en la calle cosa que no pasa ni va a pasar ahí 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 está diciendo algo la mochila en la espalda es un escudo antiapoyos lamentablemente tenemos un montón por eso me quedo en la parte de como es de la silla de ruedas contra la pared y la mochila delante no no entendí por eso me suben silla de ruedas me quedo en la parte de silla de ruedas ok es efectivo no te apoyen el culo si estás sentado en una silla de ruedas porque tenés el culo contra silla de ruedas esa lógica no funcionaría en el conurbano donde los colectivos se llenan a todas horas y no importa la línea que te tomes el lugar para silla de ruedas está ocupado por otra persona seguramente o generalmente está ocupado por el chango con kilos de cosas de una persona que está sentada dos metros para allá sí hay que tener mucha confianza y mucha seguridad de sí mismo esa persona que deja el chango ahí tiene un aguante así de grande yo si subo con un chango al colectivo ni en pedo me siento a dos metros del chango estoy así con el chango estoy tirado arriba del chango no se van a llevar el 60% de mi sueldo no sé yo a ver soy hombre no voy a hablar de de apoyadas primero porque soy hombre y a lo sumo lo único que me correspondería decir es hay cierta gente que deberían pegarle unos buenos sopapos y no me quiero no quiero seguir hablando porque se me empieza a caer esta parte del bigote y me queda solo esta parte del medio ¿no? entendés si se me empieza a poner fleco para este lado claro es transporte para divertirse transporte pop si tiene que doblar a la derecha hace cuatro giros a la si tiene que doblar para la izquierda hace cuatro giros para la derecha el transporte público pero sí a ver esa te la entiendo la de los comentarios una vez viajé con un tipo que subió con dos jaulas con loros y conejos en un 244 ¿qué? con Urbano el 244 no lo entenderías con Urbano no lo entenderías de General Paz para afuera es otro país ¿no? vive en una realidad paralela no sé Lino Contán yo tengo tantas yo viajé durante 28 años en el 244 o sea hasta ayer tipo totalmente no en el 242 perdón me estoy confundiendo de Bondi 244 es otro números de 200 para arriba ustedes nada los ven en dibujitos chicos después les cuento cómo es viajaste en cuatro cifras Lino no ¿existen? sí eso es Deep Interior claro entrás entrás bloqueando tu IP con un VPN durante un tiempo ahora tengo entendido que las líneas se fusionaron pero durante un tiempo por acá que salía desde Retiro y no sé cuando pasaba Caballito Flores lo dejaba de nunca lo subí pero había uno que tenía seis cifras con un carácter aritmético en el medio porque era el 155 por 180 ¿qué? eso es otro esos son los que es el colectivo que está haciendo el recorrido de otro pero no son los seis caracteres el número de este colectivo son tres arriba tres abajo claro sí con el foro en el medio ya sé que es así pero lo que voy el 155 por 180 estuvo durante diez años es tipo la transición más larga de la puta vida para una línea de colectivo Snoopy dice que transportó un perchero que ganó en un concurso y le ofreció al chofer pagar dos pasajes no jamás jamás no hay que pagarle de más a un colectivero el colectivero se lo va cobrando ya entramos con randes salimos de paraguas entramos al colectivo se lo va cobrando le decís hasta punto A sí sí cómo no te cobro hasta el C y si no te diste cuenta pasó yo con los colectiveros tengo cierto amor porque entiendo es un pijazo la cura de colectivero o colectivera obvio o sea tener que estar fumándote directamente y cuando pasa sos una línea de colectivo que te sobrepones con otro transporte tren o subte y ese día el tren o subte no está funcionando y tendré que fumar el mal humor de la gente porque el otro servicio público no está funcionando y sos colectivero te la regalo no podría no, no, no es un tema y estar laburando todo aquel que labura manejando en la calle para mí tiene cierto respeto hasta que se mande una cagada mal de la cabeza si en eso en Argentina algo le falla pero bueno hay gente que no quiero contar una anécdota muy fea sobre un tachero y como no, no la voy a contar anécdota fea sobre tachero es la única forma en la que pueda roncar tengo una anécdota sobre un tachero como es fea no puede ser una buena anécdota sobre un tachero hay otro tipo de anécdota sobre tachero es como un unicornio la anécdota buena sobre tachero es un unicornio un saludo a los tacheros que no se estén escuchando auspese este programa Radio Pax pero pero no es complicado porque esa gente no mide el espacio volviendo a mi rant esa gente no mide el espacio entonces tenés que estar como jugando un videojuego en la vida real de tipo el como era el Karate Kid el Shinobi ¿se acuerdan del Shinobi que era el ninja que iba caminando y aparecía el ninja entonces vos tenés que ir por la calle y vienen las viejas generalmente gente mayor mujeres que se ponen la bolsita en los pies para no mancharse el calzado de verga que tienen no te lo pongas si es día de lluvias señora ponete un par de ojocas nadie te la va a ver los pies con callos pero no ellos se ponen los zapatitos se ponen dos bolsas atadas para que no mojarse los zapatitos y van caminando porque si caminan rápido primero que son viejas no pueden caminar rápido después que si caminan rápido como tienen las bolsas de plástico se van a la caber entonces van caminando a dos por hora el paraguete es así debajo del techo para cubrirse de tres gotas de mierda que cae del borde del techo y no te ven porque claro están así mirando para abajo vos estás hacia adelante no te ven porque el paraguete bloquea la vista creo que es la mejor invención lo que tenés que hacer en ese caso Fran es te quedás o sea ahí parado te clavas y esperás a que pase o sea se va a chocar con vos y después va a tener que esquivarte por supuesto el tema es que si yo dejo que me choque lo más probable es que la vieja rebote y se rompa algo me rebote contra mi corporalidad el problema de la vieja se rompa algo salí corriendo que me clave el puto paraguete salí corriendo que no te alcanza que me clave el puto paraguete en el ojo entonces ¿cómo voy yo? para que soy un personaje de 2D y voy así con los brazos y cuando viene una vieja con el paraguete levantás el brazo de tu altura ¡pum! el paraguete le gira como si fuese un trompo y la vieja te mira con cara de culo y ahí lo decís paráguete deberían dar cursos de uso para paraguas sí deberían dar cursos para muchas cosas uso de paraguas uso de muletas pónganse a ver a la gente que va a muletas no la sabe usar tipo nunca escucharon al ortopedista cómo se tiene que usar las muletas caminar en muletas es re complicado claro pero si es lo que pasa las muletas las muletas tienen que estar a tu medida y a tu altura porque la idea es que los apoyas sobacos vos los uses ¿qué pasa? todo el mundo agarra una muleta viejo se piensa que porque tiene una muleta el caminar con una muleta no sirve señores no sirve de esas dos muletas porque si tenés una pierna rota la idea es que use las dos muletas como pati con la patita buena ir con una muleta en la mano es tan útil como ir con una ramita que encontraste y pensar que es un sable láser que está jugando al Jedi no sirve una sola muleta ¿sí? y después tenés los boludos que tienen muletas más chicas de lo que deberían tener entonces para que se la apoyen van con la muleta abierta como si fuese entendés una escuadra no flaco no no persona que está sufriendo por un momento físico traumático y tiene que usar muletas así no se usa en la muleta te compadezco pero hasta ahí me encanta mucho este Fran enojado o sea voy a hacer una petición para una vez por mes para hacer un programa de Ramp y ventilar todo esto sacar ciclistas ahí en un servicio yo digo a los ciclistas se creen inmortales ciclistas y motociclistas y si son de delivery triplemente inmortales porque encima tienen el tupé de carajearte como diciendo no ves que estoy laburando ah no tenés razón perdona como estás laburando tenés derecho a cruzar en rojo que yo te pise porque yo estoy yendo por donde me corresponde a la velocidad que me corresponde y con las señales de tránsito que me corresponden pero como vos estás trabajando en delivery podés recagarte en todo lo demás y si yo te meto un bocinazo porque estás cruzando en rojo de noche sin las luces puestas y con el casco colgado del codo porque evidentemente los de delivery tienen el cerebro lo tienen en el codo yo te meto en el bocinazo diciendo pelotudo date cuenta tenés el tupé de carajearme a mí diciendo no ves que estoy laburando y ahí les voy a decir ¿sabés qué? te da razón me voy a poner una funeraria así me lleno de guita con todos ustedes pedazos de tupido carajo acá va acá va te estás haciendo enojado a todos nuestros oyentes Fran enojado hace enojar a nuestros oyentes Fran ¿qué dice? en nombre de los que comimos banquina pasamos por mierdas con muletas suck it hard sí pero ¿sabés lo que pasa Monk? de la misma manera que vos no sé te rompes te fracturas y te ponen un yeso ¿sí? a vos te dicen cómo usar el yeso no vas a practicar boxing con el yeso en el brazo vos decís ahora me creo super saiyajin ¿entendés? que tengo los huesos de vuelo tengo protección en el brazo lo puedo usar como un arma tengo protección en el brazo ¿entendés? voy a practicar kickboxing ¿entendés? a los Shantido Van Damme claro y te pones pegamento un vidrio roto así sos más heavy hardcore no lo usás bien porque querés protegerte si tenés un coso ortopédico como una una bota walker o muletas pregúntale al médico que es el que sabe igual de la ¿cómo se llama? los especialistas en estas cosas el que te hace la recuperación el traumatólogo el kinesiólogo pregúntale ¿cómo se hacen? ¿entendés? vos no le decís cuando vas a viajar en el... claro vos vos cuando te subís al avión no le decís señores pasajeros ¿cómo se maneja el Boeing 747? no lo maneja alguien que sabe acá es lo mismo pregunta al que sabe y que te diga y te instruya y seguile las consecuentes seguile las instrucciones que te da vos no abrís un juego de mesa y te fijas a ver qué onda a menos que seas Witty él intuye las reglas por magia propia pero ya que tenemos un gran público Witty que no está acá para responderse hoy claro ya que tenemos gran público de juego de mesa bueno agarrás un juego de mesa y decís ah bueno a ver cómo son los componentes esto se debería jugar así no lees la regla te fijás cómo es y jugás con esas reglas acá es lo mismo gente perdón me excedí en mi rant bien son las 23.06 podríamos ir dando cierre a esto antes que antes que me maten antes que nos denunciaran nadie no no es obvio que es un mundo completamente injusto tenés razón es injusto para todos es injusto para el que tiene que estar en esa situación a ver y yo esto quiero que se entienda lo estoy haciendo a título cómico es un monólogo que escribí en mis épocas de stand-up obvio que como todo comedia y más comedia stand-up tiene una parte importante en la realidad pero entiendan que esto es a título cómico salvo lo de Star Wars donde todos acordamos que se equivocaron con la chotada que le hicieron con la chotada de los juegos estos de el Mass Effect que te dicen que te van a dar esto y no ¿no? pero sí es a título cómico y es injusto para todos porque también te pones en los zapatos que no tiene que mojar la señora mayor cuando va con la bolsita quizás la señora mayor no tendría que estar haciendo eso y tendría que haber alguien que le esté haciendo esos mandados o la señora mayor no se da cuenta o tenés un paraguas de cuando en Capital Federal o en cualquier urbe vivía 60% menos de gente entonces podías ir con un paraguas encima ahora viene la moda de esos paraguas tipo sombrilla de bar y es tipo ¿cuánto más tenés que hacer el paraguas? tipo ¿cuánto más grande? ¿no se dieron cuenta todavía que el centro del paraguas no coincide con el centro de la persona? vos el paraguas lo llevás generalmente a la altura del hombro pero sin embargo la parte que te cubre el paraguas ¿sí? no está centrada está centrada en tu hombro con lo cual tenés un montón de espacio de un lado en donde no va nadie y ese nadie se está beneficiando de la protección y después tenés todo el otro hombro que el paraguas no te da el paraguas se tendría que vir no al medio tipo el costadito entonces vos lo llevás de este lado o lo llevás de este otro lado te cubre hasta acá y hasta acá no desde el medio desde acá porque hay un pedazo que cubre la nada misma yo creo que el mejor invento bueno parece que con el cierre están con el cierre son los paraguas nuevo de paraguas odio los paraguas estaba cerrando y fue como oh si 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 estamos cerrando y dándole así formita todo lindo pero los paraguas el mejor invento del paraguas son los paraguas japoneses un montón de cosas que son tipo capsulitas y transparentes es lo mejor que le pasó al mundo del paraguas más chiquititos más chiquititos y transparentes entonces si lo podés llevar acá que te cubra hasta esta altura el paraguas y podés ver bueno con esto he terminado mi rant Fran nuestro chat te quiere medicar para la atención porque te ve muy enojado quédense tranquilos chicos ya me comí tres cuartos kilos de la de McDonald's mi nivel de azúcar mi nivel de azúcar es si sobrevive a eso claro creo que ese es el problema que está demasiado arriba tenemos que bajar todo bien les agradezco les agradezco a todos el cuidarme la salud pero esto es un chiste recurrente que hay en mi familia acá Snufi me está preguntando las bondiolas para cuando tengo una bondiola que justamente abrí el viernes que hice una charla sobre cómo hacer bondiola casera si quieren algún día muestro acá cómo se hace bondiola casera el viernes de la semana pasada hice una charla sobre cómo hacer bondiolas caseras y obvio que la abrí y ya quedé un tercio y ahora estoy preparándole una para un amigo pasaron cosas pasaron cosas hubo que probar en varias situaciones ni vos ni yo ni Witi no, no claramente a menos que nos estés mandando por un Uber un pedacito no no, no dije amigos tenés mi nueva dirección te paso la dirección uy, se cayó se cayó mañana sábado desde las 5 de la tarde van a estar explicando juegos por Discord soy benevolente pero tampoco boludo no Linudemocracia hashtag Linudemocracia me encantó esa censura sí se puede ver qué teníamos qué teníamos mañana mañana a partir de las 5 están explicando juegos por Discord van a estar con estoy buscando Five Tribes y Spirit Island una vez el otro no tengo idea de qué trato así que son los espíritus de una isla y tenés que hacer cosas como colonos y no y no enojar a los espíritus de una isla y hay espíritus mientras mientras van poniendo temas para la semana que viene ahí en el chat puede ser un tema buenas buenas están tirando a ver inventos japoneses me gusta Ricky Force me gusta bastante mucaracha si quieres estoy rucidando no cucharas no cucharas no tiene nada que ver estoy mal cucharas antes de empezar el programa lo que es que yo no estoy ebrio tengo solo mucho nivel de azúcar helado helado es como lo mismo helado mcdonald's plutonio sí sí da igual más o menos voy a decir que yo le pongo helado de mcdonald's al de l'oreal viaja en el tiempo por favor sacalo ¿dónde puede comprar juegos la gente? no sé si ¿puedo compartir? no, no puedo compartir no importa Mr. Deme es el lugar de los no estoy podiendo el Gil sale corriendo o sea sos el movimiento del poder vos podés compartir pero ah vistes abajo Mr. Deme ponés ahí y después tenés que subir la pantallita como hiciste el miércoles en tu super programa de animación porque ahora los miércoles vamos a tener un mini programa de animación vayan contando mientras busquen a cargo de Linu y los lunes ¿qué vamos a tener? los lunes vamos a tener un book club conmigo ah mmm 50 sombras de Nelenville así no es creo que es un buen nombre 50 sombras de Nelenville che los miércoles se puede llamar animo pero me gusta como suena ¿viste? ¿viste? ¿qué hora? lunes miércoles lunes y miércoles a partir de las 10 y algo animación 10 y media 10 y media alargamos con el programa 10 y cuarto empezamos a pelotudear claro y calculo que haremos lo mismo los lunes les vamos a gustar miércoles de animación suena a que somos tipo caramelito en barra y pampita haciendo animación nada más alejado que la realidad animiércoles ¿te gusta? animiércoles es una punta para empezar a trabajar me gusta me gusta bueno sí la idea ayer Pan me tiró una idea de hacer tipo la previa esa de 15 minutos tirando algún corto animate otro tema para la semana que viene el bidet el bidet primer mundo primer mundo ¿dónde estás leyendo esto? ¿en el chat? en el chat de moderador que vos no tenés ahí está no lo veía antes ahí parecías bueno vamos con ahí un par ¿qué más? ¿qué anuncios nos faltan? bueno lunes como siempre siempre redes dale todo tuyo August que sos la que me haces ah bueno gente síganos y después me dicen a mí ¿no están en cuenta? como siempre nos pueden como siempre nos pueden seguir en todas nuestras redes nos pueden buscar como geekoutar en facebook en discord en instagram en telegram también tenemos un canal de telegram como bien dijo August twitter y el only fan solo de Witty por ahora solo de Witty y coming soon el only fan de August sí, sí Agufans recién me estoy enterando de esto el Agufans adicionalmente tenemos otra novedad Agufans que va a ser un segmento donde Agur haga review de ventiladores y de me encantó me encantó la idea la re veo nunca y como otra noticia el espacio geekout pasen el fotologas y los 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 tiktok tiktok hay un solo video que subimos en marzo creo que lo hizo Gonza y bueno ahí quedó el tiktok de geekout lo bueno lo bueno es que el espacio geekout vuelve a abrir sus puertas con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes así que nuevamente tenemos casa para jugar los juegos siguen ahí el otro día pasé con el chancho y nada como siempre una ignoranza el lugar está impecable se higieniza va a ver turnos o sea abre con reserva claro o sea es importante hay que escribir hablar chatar si mensaje telepático humo o paloma mensajera eh si pero lo que está abierto para todos es mister DM el lugar donde comprar juegos eh 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 y no queremos terminar el día de hoy sin eh mandarle un saludo a nuestras dos personas que no han podido estar eh Pedro y Witty si tuvieron ahí un amorío tórrido y bueno tuvieron que que ir a darse amor eh juntos así que creo que Laura no pudieron quejarse de cosas claro no se pudieron quejar de cosas así que ustedes el viernes de la semana que viene van a poder quejarse de por qué ellos hoy no estuvieron y si quieren ver esto no tiene sentido pero no importa si quieren ver esto lo pueden ver en YouTube porque los programas se suelen también a ShowTube y como siempre denle like no, acá no hay like denle follow aprendí algo bien en Twitch hay follow sí que es el corazoncito y le pueden y le pueden dar a la campanita así le llegan las notificaciones de cuando estamos emitiendo eh recuerden también Witty está emitiendo partidas en vivo de algunos de los juegos que se hacen en los sábados o los miércoles porque está en una campaña en vivo de Battlestar Galáctica en el cual tengo entendido que Agus viene a estar viendo sí hicimos la primera partida dos veces y la me tocó dos veces Cylon y los hicimos mierda así que no esperaba menos de vos que esa Cylon fue hermoso no esperaba no esperaba menos de vos Cylon y como siempre gente muchísimas gracias por habernos dejado compartir este viernes a la noche con ustedes llegando a las 11 y 20 les deseamos muy buenas noches nos pasamos nos pasamos para carajo Witty Netay acá nos pasamos vos tenés que volver ahora a terminar broadcast